Yyyyyyyy Pero es un video de cara a subir al nivel 99 en unas 4 o 5 horas, bien a gusto Se puede subir desde el 95 hasta el 99 del modo que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es farmear bolas de dragón Que ahora mismo pues acabo de gastar el deseo Y la verdad es que ha sido una tremenda cagada Como veis ahora mismo tengo zora bolas de dragón Y vais a ver como las vamos a farmear en un momentito, ¿vale? Pero es que es en un momentito Personalmente, la misión que más prefiero Prefiero, no que más prefiero, que prefiero Es prepárate para el torneo Prepárate para el ataque Saiyan ¿Por qué? Pues ahora lo veréis, ¿por qué? Vamos a ponernos nuestro personaje Y vamos a ponernos a Mirra, hasta a Towa Que nos va a dar tener el ki al máximo nada más aparecer Bueno, el ki al máximo, nos sube bastante el ki Nada más aparecer Lo que nos hará pues empezar mucho más rápido Mucho, mucho más rápido, ¿vale? Las primeras bolas las vamos a farmear así De modo que os voy a enseñar a continuación Porque ya os digo, es lo más rápido que hay En vez de el método 2 Porque el método 2 os lo voy a enseñar después, ¿vale? El método 2 es para ya Cuando os quedan una o dos bolas de esas típicas Pues quedan mucho por saquete Y que no aparecen ni para atrás Vale Tenemos a uno derrotado Simplemente tenemos que derrotar a los otros dos Venga, te vas a comer un lazo divino de estos múshulos Ahí está Qué bonito el lazo divino, compañeros Vale, otro lazo divino Venga, que está muy rico Lo tengo de oferta, niño Lo tengo de oferta Se me lo va Méralo, zasca Vale, cargamos ki Y Nos vamos hasta esa zona Donde van a aparecer nuestros patrulleros del tiempo Vale Aquí lo tenemos Dije, verás tú como a la primera Sasca, fallo Pues no, venga Que nos ha salido muy bien, compañeros Así me gusta, efectividad Tenemos a Rey Vegetta Le hemos hablado a Goku Y tenemos a Tenemos Bueno, perdona La reina Bragueta No es el Rey Vegetta Vale Pues aquí simplemente Pues derrotamos a todos los patrulleros del tiempo A la espera de que nos den alguna bolita de dragón Siempre importante Nosotros tenemos que ser Los que derrotemos A A Cada uno de los patrulleros del tiempo O sea que controlando Un poquito Que los compañeros No se les vaya de las manos Vale Ya os digo que este método En aproximadamente Una hora Conseguís todas las bolas de dragón Pero vamos Facilísimo ¿Vale? Venga, va A ver Ahora se me va a complicar La tipa esta Que no se me va a complicar Que se va a comer ahora una albóndiga Es que Vale Y nos da Objeto para combinar Y Objeto para combinar Uy, que bien Que sabroso Que buena gente son Vale, vamos a ver Cual es el que tiene menos vida Que es ni más ni menos que este Y vamos a Eliminarnos nosotros De esta manera nos da dos objetos Cada patrullero Y de la otra manera Solo nos dan uno Si los mata un bot Eh, nos dan un objeto ¿Vale? Vale, venga Otro para casa Objeto para combinar Venga, quedame bien Y dame un objeto clave Tío, dame un objeto clave No, no, no Está por la labor de soltar objetos clave ¿No? Que bien, compañero Vale Ahí lo tenemos A ver Este no tiene cara de objeto clave Este tiene cara de objeto clave Sí, ¿no? Este tiene cara de bola de dragón Tiene cara de bola de track Uy Le hemos fallado Quizá no sea la misión más rápida ¿Vale? Pero sí que A la hora de volver a reintentarla Sí que es la más rápida Porque ya veréis Ahora en caso de que no nos dé la bola Simplemente tenemos que coger Y le damos a reintentar Y volvemos a empezar desde el principio Lo cual Eh Mola Porque si nos la diera al final Como mucha gente Lo hace en explosión namequiana No me gusta explosión namequiana Porque nos lo da al final Te tienes que comer la misión entera Todo lo de la subida de rangos Toda la chorradilla esa Que sinceramente Pues Si no nos da nada Pues no merece la pena Objeto clave Madre mía Menos mal que no me ha dejado feo Las primeras bolas Sabéis que las tres primeras bolas Las dan rapidísimo Por lo tanto Ahí no creo que haya ningún tipo de problema A la hora de farmear esas tres bolas El problema son las tres últimas Que siempre se ponen revoltosas Y creo que Estaréis conmigo Que este truco os va a venir muy Pero que muy bien Para eso sobre todo Para El tema De Esas últimas bolas Que es que le cuestan Es que le cuestan Es que No quieren soltarnos las bolas Esta misión Tampoco se tarda tantísimo Además Es que es eso Es que lo bueno que tiene esta misión Es que no se tarda tanto La podemos reiniciar Y esperar hasta que nos caiga bola Lo cual Pues ya os digo Va muy pero que muy bien También hay misiones Donde hay Dos bloques de patrulleros En el tiempo Pero Sinceramente No Hay muy rara posibilidad De que te den Dos bolas En la misma misión A ver Y ahora me saldrá Típico Pues a mi me han llegado Salir hasta tres He dicho Que no es típico No que no pueda pasar Nosotros lo que nos tenemos Que agarrar Es a donde Nos den casi fijo Bola de dragón Vale Veis Como en esta misión Tampoco se tarda Un exceso De esta manera Lo hemos hecho incluso mal Y fijaros Que hemos tardado Cuatro minutos No es tiempo ninguno Y hemos sacado Una bolita de dragón Y ahora Vendría La parte B De Digamos Este tutorial Vale Estas tres primeras Bolas Sabemos como farmearlas Como farmearlas Muy rápido Y vendríamos Al tema de farmear Las siguientes tres bolas Que quizás Se nos pongan Un poco más revoltosas Vale Para ello Nos salimos de la partida Nos salimos de nuestro Personaje principal Y Hacemos lo siguiente Vale A ver Tengo algo preparado Pero Para la siguiente Subida de nivel Pero lo que vamos a hacer Es crearnos un personaje Nuevo Vale Como veis Ahora tengo un montón De personajes creados Y es simplemente Porque los tengo En un punto Donde ya veréis A continuación Vale Creamos un personaje Yo personalmente Recomiendo Un terrícola masculino Porque pega Cuerpo a cuerpo Más fuerte Y nosotros Lo que nos interesa Es que sea rápido Además No nos vamos a quedar Con el personaje Lo que Tampoco Estéis aquí Dos horas Creando un personaje Para que luego Sea para borrarlo Vale Porque de hecho Este personaje Si no queréis utilizar Las restos de ranuras Este personaje Le vamos a borrar Lo único Que nos va a valer Es para la misión Principal Vale Que nos va a dar Si o si Una bolita de dragón La verdad es que Rápido Porque sobre todo Estas últimas Como os estoy diciendo Suelen tardar más En caernos la bola Y así De esta manera Pues nos aseguramos Que nos la damos La bola Digamos rápido El resto de los personajes Nos los podemos guardar Porque por ejemplo Si ya estáis en Nivel 95 Y todavía no ha salido La actualización Para nivel 99 Pues ya será Simplemente entrar Derrotar a un tío Que son 30 segundos Y ya tendremos una bola Por cada personaje Que tengamos Acumulado Ya os diré En el punto en concreto Donde tendréis que dejar La partida Para que os de esa bola De dragón Vale Y luego acordaros De que Hasta el nivel 98 Tenemos que pedir el deseo De quiero crecer No quiero ser más fuerte Quiero ser más fuerte Lo utilizaremos Del 98 Al 99 Para ese último empujón Pero ya os digo Esto me va a saber Porque mucha gente Me está diciendo Bueno Romeo Pero como lo sabes Si no ha salido El DLC Lo están haciendo Exactamente igual Que ese Noverse 1 Por lo tanto Esta guía Es más clara Que el copón Que va a ser efectiva Cuando salga Ese DLC Vale O sea Aunque veáis este vídeo Más tarde Del DLC Esto Sigue funcionando Os lo aseguro Porque sigue funcionando Desde el minuto 1 Que sale el juego Y ahora alguno dirá Romeo ¿Por qué no eres 95? Digo Porque no he jugado casi Pero vamos Que si queréis Después del vídeo En el siguiente vídeo Ya seré nivel 95 Con este personaje Y intentaré ser nivel 95 Con mi Arcosian En Xbox One ¿Vale? Porque este truco Vale para todas las consolas Y para PC Venga compañero Lo único es que ¿Veis? Por eso tengo el personaje Pero los otros personajes Preparados Porque es que te comerte Todo esto Es un peñazo Gordo Pero a ver Daros cuenta De que solo tendréis que Subir de nivel una vez Luego ya Simplemente es disfrutar De vuestro pedazo Personaje ¿Vale? Vamos Venga Ahora vamos con todos estos Aquí utilizamos Nuestro palo De Tau Pai Pai Tomolón Torre Xulón Vale Lo más rápido posible Ojo Ahí está Venos como es el árbol Vale Tenemos aquí Otro personaje que hablar Que simplemente Pues eso Saltarnos todas las transmisiones Darle todo lo más rápido Para adelante Para avanzar Que aunque estéis diciendo Ah Romeo Es que no estás con tu personaje principal No Es que esto te vale Para tu cuenta No es solo para un personaje ¿Vale? Y hablamos con el Kai Anciano Venga va Señor Anciano Va Que si Que bien Que muy bien Que muy bonito Que todo correcto Como me mola Como te gusta O si nena Vale Kai Anciano Y con patrulla del tiempo Y ahora me diréis En el tiempo que has hecho Eso hubieras hecho La de visión de Vegetta Ya Pero es que esta misión Te va a subir un nivel Eh Casi si o si ¿Vale? O sea Yo creo que Para farmear Los 4 millones y pico 7 millones 8 millones Que te están pidiendo De experiencia Tienes que hacer La del La de Me saldrá La misión en experto ¿Cuántas? 90 veces De esta manera Pues En una horita Subimos un nivel Y van a ser Pues ya os digo Del 95 al 99 Como 3 Como 4 o 5 horas Que si Que son 4 o 5 horas Haciendo un coñazo Lo sé Pero es que El resto serían hacks Y los hacks no molan Esto es todo legal Lo que ya os digo Que es un pelín más aburrido Que Otras maneras Bueno de hecho Otras maneras Sería la de hacer la misión En experto Que si acaso Pues nos compensaría Por Eh Por los PT Pero Tampoco os penséis Que va a ser una maravilla A ver Que esto también lo tengo puesto Como guía para subir el 99 Pero Tener en cuenta Que para pedir El resto de deseos De 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 Dragon Ball De los deseos de Shenron Eh También nos vale ¿Vale? Y ya Ya como anécdota Os voy a contar La cagada que he tenido En el vídeo Que estaba grabando antes Porque estaba grabando esta guía Y tenía preparado Para subir Y pedir un deseo ¿Vale? Como veis Estaba Estoy en el nivel 90 Lo que pedí El deseo De quiero crecer Eh O sea Estaba en el nivel 89 Pedí el deseo De quiero crecer Y subí hasta el nivel 90 Pero claro Del 90 al 95 Tienes que hablar primero Con el gran anciano gurú Que por cierto No me acuerdo Como se llama El nombre En Latinoamérica Pero me encantaba O sea No sé exactamente ¿Cuál es el nombre? Pondréme en los comentarios El nombre De gran anciano gurú En En Latinoamérica Porque es que molaba O sea Es que No me acuerdo como era Pero molaba ¿Vale? Y ahora Ya tenemos aquí La misión preparadita O sea Ya lo tenemos todo A huevo Para nuestras Otras bolas de dragón Porque es que estas Los otras es a farmeo Es decir A posibilidad De que te la den O no te la den Pero es que esta bola Cae sí o sí Hombre También si tienes Poca paciencia Y no quieres farmearte Las tres primeras bolas Háztelo aquí Y te van a dar fijo Pero os digo Casi te merece más la pena Farmear las bolas Con tu personaje Principal Haciendo esa misión Que ya os digo En caso de que nos caiga bola Le dais a reiniciar Y así es más fácil Sacar bolas de dragón Que Este método Este método Es un pedo Más lento Pero daros cuenta De que Eso Aquí nos va a caer fijo Sí o sí Por lo tanto Ya os digo En una hora Hora y pico Tenéis Un deseo Y más que nada Lo peor es eso Pues que es una hora y pico Pues saltándote vídeos Saltándote animaciones Y saltándote Conversaciones Insulsas ¿Vale? Por eso Si estáis en nivel 95 Os recomiendo Dejar a vuestros personajes Pues yo que sé Dejar al día Un personaje En el punto En este punto Justo después de esta conversación Va En este punto Después de la conversación Esta que nos dice Que podemos usar el patinete Guardamos aquí el personaje O sea Saldríamos directamente De la partida Y ya quedaría este personaje Simplemente para recoger la bola ¿Cómo sacamos la bola de dragón? Pues Nos vamos Con nuestro Vehículo Porque todavía Porque todavía no podemos volar A comernos Esto no Nos vamos Hacia aquí Y es que os digo Que aquí cae bola Sí o sí O sea Es premio Por hacer la misión O sea que No viene a posibilidades ¿Vale? Aquí conseguiremos La bola de dragón Simplemente derrotando a esta tipa Conseguiremos la bola de dragón Vamos Vamos Y ya os digo Por ejemplo Es que eso Pues tienes nivel 99 O sea 95 Ahora mismo Te vas a aburrir Estás haciendo muchas veces Algún farmeo Déjate preparados Pues si solo tienes un personaje Déjate preparados 6, 7 personajes Y te farmeas 3 bolas Y tienes ya casi listos 3 deseos De dragón ¿Vale? Cuanto menos personajes Cuanto más personajes Tengas preparados En este punto Más deseos Podrás pedir hacerlo Obviamente Menos bolas Tienes que farmear Y si estás en el 95 Pues oye En un día Te sacas el nivel 99 Te lo quitas de en medio Y ya el resto Pues nada Champán por una vela Vamos Venga ahí Ahí La partida de cara Ahí lo tenemos Y ahora vais a ver Que el premio Es o si o si Una bola de dragón Vale Nos sube los atributos Y como premio Lo tenemos Venga Va A continuación En 3 2 1 1 1,5 Venga Vale Aquí nos da la chapa Y Zaska Tenemos nuestra bola de dragón Que esta nos la da Fijo 100% ¿Vale? Lo que nos faltaría ¿Veis? Serían ya simplemente Farmear el rostro De las bolas Que lo que haría yo Personalmente Es como os he dicho Terminar de preparar Los personajes En el punto de Justo antes de combatir Con la tipa esta Que son todos estos Personajes que vais a ver A continuación ¿Vale? Que son todos Estos de aquí Todos Venga va Va Todos estos de aquí Nos daría Los tengo preparados Justo Pero en el momento Donde nos van a dar Una bolita de dragón ¿Vale? Por lo tanto Sería mucho 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 Más fácil Subir al nivel 99 Ya os digo Farmeando las bolas Utilizando el deseo Quiero crecer No os equivoquéis El de Quiero ser más fuerte Solo se puede usar una vez El de quiero crecer Se puede usar más de una vez ¿Vale? Así que espero que os haya servido De esta guía Si es así No lo deis en dar un dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribidnos si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la próxima A GURU MENUR